Hosana, Amino, Hosana, oh Aleluya, Maranata Hosana, Amino, Hosana, oh Aleluya, Maranata Isu Servi, Isu Servi, Isu Servi, isu Servi, isu Servi En viajar Y el va a venir, el va a venir, el va a venir, la llena ¡Hosana! ¡Aquí nos salva! ¡Oh, Aleluya! ¡Maraná! ¡Hosana! ¡Aquí nos salva! ¡Oh, Aleluya! ¡Maraná! ¡Y sus hielo! 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 ¡Y sus hielo ¡Oh, Aleluya, Maranata! ¡Oh, Aleluya, Maranata! ¡Oh, Aleluya, Maranata! ¡Oh, Aleluya, Maranata! ¡Suscríbete al canal!